La consigna era clara, Andy Kuznetsov, 48, les pidió a sus invitados que hablaran, los que lloraron en el último tiempo. Y uno de los que avanzó hacia él, punto de encuentro, el lugar en el que se ubican los que se siente identificados con el tema, fue Aníbal Pachano, 63, yo era un niño super llorón, y una vez mi mamá me dijo ando quiero que llores más. Me acuerdo que me paré al costado de la mesa que era un enano, y le dije a nunca más me vuelvas a decir que no llore, porque ese es mi descarga a tierra. Me lo acuerdo tal cual, rememoró el coreógrafo, de entrada. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Luego, tras hacer un breve repaso de las últimas veces en que le brotaron las lágrimas, Pachano se mostró indignado con Juan D'Artes, 54, a quien la actriz Thelma Fardin, 26, denunció por violación. Lo tengo que decir con todas las palabras, me parece un hijo de puta. Aníbal Pachano, y aunque reconoció que no lloró cuando se enteró de eso, sintió igualmente la necesidad de expresar su bronca. Le hablaba a la televisión enojado, recordó, es que yo también lo conozco, a D'Artes, y lo tengo que decir con todas las palabras, me parece un hijo de puta. Es así de corta, agregó, furioso y al borde del llanto. No me importan las razones, si quiere hacer psicología barata, por su descargo, en el que dijo que Fardin lo provocaba. Eso no se hace con una criatura. Con nadie, ni siquiera con un adulto, arremetió el artista. Y concluyó, notablemente conmovida, me parece que son niveles donde hoy la sociedad tiene que aprender a cortar con esta situación de bueno, pero tiene la polerita corta o bueno, pero muestra tal cosa. ¡Gracias!